¡Hola! ¡Buenos días, chicos y chicas! ¡Bienvenidos un día más a este canal! Bueno, 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 estáis diciendo un K. ¿Está en el caso? ¿Está ya en el canal? Sí, está en el canal, con que ya lo podéis ir a despegar. Y por cierto, chiquillos, chiquillas, ¿qué os traigo? ¿Qué os traigo hoy? Ahí con perritas, chollazos y todas esas cosillas porque hoy venimos con zarce y poder bueno. Para que hoy lunes, lunes, tócate el mundonguete, no, mundonguete no, el piponchín, pues bueno, os relajéis, os toméis un cafelito, una coca colita o algo porque hoy voy a gastar más que las persianas y encima son chollámenes. Ahorraros las sillas porque no os quiero ningún mareo, ¿eh? Y así que sí, vamos con el vídeo. Pero antes de todo, me voy a presentar para todas las personitas que me estáis pispeando, viendo y todas esas cosillas por primera vez. ¡Hola, bombosillos! ¡Hola, bombosillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Yo muy re de tal vez! ¡Ay, zarceo! ¡Pachangueo! Y nada, que yo me llamo Uncal y este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo, está muy bonito y está en el sesión de aquí abajito porque es totalmente gratuito. Y así que sí, si queréis pispear todas estas cosillas, esperaros porque comenzamos. Bueno, vamos a empezar ahora con Kiko porque mirad cuántas cosas tengo. ¡Oh, my goodness! Y bueno, vamos a empezar para que no se haga eterno este vídeo porque, madre mía. Bueno, lo primero que os enseño son estos coloretes de aquí, que yo me cogí en dos tonalidades. Este de aquí, que es de la colección Lot and Amalfi o algo así. Y son coloretes. ¡Madre mía, qué preciosidad! Valían 3,90 y yo dije, pues me lo cojo, me lo cojo por este precio. Hay que aprovechar, chiquillos, chiquillas. Bueno, primero de todo, mirad el empaque, qué preciosidad, es preciosísimo. Y bueno, y huele... ¡Oh, qué bien huele! Y mirad, este es el 01 y es esta tonalidad de aquí. Vamos a hacer un swatch para que veáis un naranjita muy, muy bonito. Mira, un naranjita preciosísimo, que a mí realmente me gustan estos tipos de coloretes porque es satinadito. Viene con su espejito también y me encanta. Y bueno, como viene presentado, me gusta muchísimo como viene presentado las cositas de Kiko. Y es que de verdad, esto es... Bueno, me cogí otro colorete de esta misma colección, que es el 02. Bueno, me cogí de esta colección los tres coloretes, ¿por qué? Porque soy una ansia viva. La Junkie no tiene colorete, que va a petar el cajón de colorete. Y bueno, este de aquí es el igual, el mismo empaque y eso. Y este es como un melocotón y eso, más tirando al marroncito. Muy, muy bonito. Y eso, 3,90 me costó. Yo voy sobre todo al Kiko, ¿vale? Siempre pillo muchas ofertas en el Kiko del Centro Comercial Miramar de Fuenjirola. Pillo muchísimas ofertas porque desde el plazo mayor es muy chiquitito y apenas encuentro chollitos, la verdad. Pero para que, si sois de esta zona o lo que sea, para que sepáis que en el del Miramar suele haber bastante, bastante chollos. Y luego el siguiente de colorete es el 03, que bueno, que también me encantó ella, ¿por qué no? Esto me lo cogí ya, como os digo, en varias veces. Y este es otro naranjita de aquí. Pero este naranjita es como más potentillo, ¿vale? Entonces, mirad, para que comparéis con el primero. Este es el primer, tercero no lo, no, el segundo no lo, eso ha echado, pero este es el tercero y me encanta. A mí me gustan muchísimo las tonalidades naranjitas, las rosáceas, todo. Pero es que la que más, más, más me llama la atención son los naranjitas. Y esta colección, pues, hicieron como los coloretes de gama así anaranjado. Uno más claro, otro más oscuro, otro más tirando al marroncito, lo que sea. Pero como la gama más de naranja. De la colección Precious Rituals, me cogí el corrector, me lo cogí en el tono 01 Ivory. Y me costó también súper barato, es este de aquí. Es bastante pequeñito, la verdad, sinceramente, mirad, para que veáis. No lo voy a sacar porque os quiero hacer una reseña y eso cuando pueda y no los quiero dejar abiertos y eso. Pero bueno, es el 01, tenía bastantes tonalidades, no os recuerdo si tenía como unas 6 tonalidades, 7 tonalidades. Es una cosa así. Me parece que Kiko tiene una gama de tonalidades bastante amplia, que eso me gusta bastante. Y este por aquí. Luego, esto de aquí, que se me antojó muchísimo porque se lo vi a... ¿A quién se lo vi? Se lo vi a alguna compañera, que ahora mismo no recuerdo, creo que fue a Ali Channel. Creo que se lo vi a Ali Channel, si no me equivoco. Y que, por cierto, que hace unas reseñas y unas cosas súper chulas. Creo que se lo vi a ella, no recuerdo bien, pero me ha venido a la mente ella, su cara y eso. Y creo que se lo ha cogido ella. Y yo dije, pues bueno, me lo voy a coger porque he escuchado muy buenas críticas. Luego se lo vi... No recuerdo a quién más, joder. Bueno, pero se lo vi a bastante gente, la verdad. Pero no recuerdo ahora mismo a quién. Y la verdad que la primera que me se viene a la cabeza, y eso, es Ali Channel. No sé si realmente lo probó y ella. Y es el bronceador de esta colección de aquí. Que esta colección, la verdad, que me llama mucho la atención. Pero es que, sinceramente, os digo la verdad, me resulta tan 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 caro. Kiko, que no me da por comprar una colección entera o algo de la colección, ¿no? Entonces, pero a la rebaja, que sé que me va a costar más barato y eso. Bueno, el empaque es una fantasía. Esto, de verdad, a mí los empaques de Kiko me parecen espectacular. Y bueno, el bronceador es este de aquí. Y yo me encapriché muchísimo del bronceador. Es el 01, el Tender Honey. Y me encapriché muchísimo de hace mucho tiempo, desde que se lo vi a compañera. Como la chica que os he dicho. Y me pareció súper bonito. Esto lo probé en tiendas así un poquito con el dedo y eso. Me pareció súper sedoso y eso. Y una tonalidad muy bonita. Espero que me guste. Y ya os contaré, pero es que el empaque me flipa. Me encanta, de verdad. Me encanta. Y esto por aquí. Es verdad que esto fue lo más caro que me costó. Que creo que me costó unos 11 euros y algo. Pero es que lo necesitaba en mi vida. Pero yo es que no me iba a gastar 30 euros en el bronceador, sinceramente. Pero bueno. Otro bronceador que sale por aquí es de esta colección de aquí. Que esta colección es la Sicial Notes. Y esta tenía puntos rojos. ¿Qué pasa con los puntos rojos? Los puntos rojos lo ponen porque están las cosas al 50%. A ver. Os quiero hacer aquí un inciso de mientras que abro esto. Que a ver. Yo le pregunté el otro día a la chica de Kiko. Yo le pregunté, perdona, lo del lineal fijo. ¿Por qué en algunas tiendas hay puntos rojos y en otras no? Y me dijo, porque yo creo que era una base que era hidratante. Y en el del plazo mayor lo vi. Que estaba en puntos rojos y fui gilipollas y no me lo cogí. Sinceramente. Porque ya tú sabes que yo todo lo que sea de hidratación me encanta. ¿Qué pasa? Que yo fui al del, luego otro día, al del Miramar. De Fuengirola, al centro comercial. Y le pregunté, digo, mire, perdona. Es que lo he visto tal. Y me dice, no. Es que los puntos rojos a colecciones, por ejemplo, de lineal fijo. Le ponen el punto rojo porque la fecha de acudicidad es como ya muy temprana. Es decir, que se va a caducar. Pues en vez de que te pone la fecha de acudicidad cinco años. Pues puede ser que esté un año, medio año, tres meses. Que lo que le quede, ¿no? Digamos, no me dijo exactamente. Le queda un mes, no. Pero para que sepáis un poco, ¿vale? Entonces a mí me echó para atrás porque quería coger algunas cosas. Y dije, uff, no sé. A ver, cierto es que las cosas, si no lo abren, no pasa nada. Pero tú ya tú sabes. Yo las ansias vivas que tengo 50.000 cosas. Y dije, yo pues no me cojo nada que sea en, sobre todo en líquido, ¿vale? Pero lo de las colecciones ya no sé cómo harán. Yo creo que estaba ya al 50% y ellos en vez de poner el cartelito pusieron el de este, ¿vale? Y dije yo, bueno, pues le he perdido al río. Y bueno, es este bronceado de aquí. Es que, bueno, seguimos. Los empacan a mí, me flipan. Me encanta. Yo me cogí el 02 y mirad qué fantasía. Es como tipo una mandala. Me encanta. Es una tonalidad muy bonita. La swatché allí y es una tonalidad perfecta. Para mi punto de vista es perfecta. Es como una tonalidad de media. Cierto es que tiene aquí como un rosita y el marroncito, ¿vale? Y el bronceador. Que tú lo mezclas y lo que va a hacer es que sea... Es decir, que el color, ¿vale? Del marrón sea un poquito más claro, ¿vale? Pero aún así los espejos son súper, súper buenos. Me encantan muchísimo. Y de verdad, tengo muchísimas ganas de probarlo. Pero seguimos con más cosas de colecciones. Esta es de la colección MomBot. Y es esta de aquí. Y esta base de maquillaje. Yo me la cogí en el 01 Ivory. Y mirad, bueno, a mí me encantó lo que es el formato. Y eso me gusta muchísimo. Es de pan, ¿vale? Y lo bueno que tienen los de pan cuando es de este formato. Que si por lo que sea no va, tú achuchas y le haces rarra y ya va, ¿vale? Y la verdad que a mí me gusta mucho también este formato porque tú vas achuchando y vas poniendo pues ya si te queda poco vas achuchando y eso y ya. Y la verdad que me gusta muchísimo porque luego también lo abro. Y había escuchado muy buenas críticas. También hablando... Estuve mirando por foros y cosas de esas a ver esta base de maquillaje. Se supone que es una base luminosa que te va a aportar hidratación, luminosidad y eso. Y yo dije, pues esto de perdida río, chiquillos chiquillos, ya se veis. Yo si pone la palabra luminosa, hidratante y eso me lo cojo todo. Luego pasa lo que me basta, pero bueno. Y esta por aquí. Luego lo siguiente es de esta colección de frutitas. De aquí es la Glowning... Ah no, Fruity Explosion o algo así. Me cogí el iluminador, el 01, el Golden Dream. Y bueno, me parece una fantasía. Mirad que cookie, por Dios. Mirad que cookie. Y también he echado unos 3 euros y pico. Cómo huele. Cómo huele a mora. Es que... Como las colonias de mora y eso igual. A mí me encantan las colonias de mora, ¿vale? Yo soy la loca de la mora. Y de la vainilla y la del coco. Y mirad, es muy bonito. Voy a hacer el swatch para que lo veáis. Porque me parece súper sedoso. Buah, qué bonito. Mirad. Es este de aquí. Tiene unos reflejos muy bonitos. Es como que tiene unos reflejos así... Yo diría como medio peach, medio amarillito. No sé, medio champán. No sé, me gusta bastante. Y tengo ganas de probarlo ya en el rostro. A ver qué tal. Porque, oh my goodness, canolita fina. Enredada. Y luego del lineal fijo me cogí dos cosas. Una de ellas que estaba súper barata. Y ya sabéis que a mí yo adoro y amo los glosses. Es de la gama On The Go. Y este de aquí es el número 03. A mí me gusta más un gloss que el tonto un lápiz. Como digo yo, es un dicho. Por favor, que nadie se artere. Gracias. Y es como un marroncito así muy bonito. Este obviamente que lo voy a abrir. Quiero golerlo. Oh, qué bien goler. Vale. Los gloss que a mí me gustan. Vale. Y me encanta. Y es súper chiquitito. Es verdad que yo cuando lo abrí luego ya en casa y eso es súper chiquitito. Pero bueno, para el bolso y eso viene súper bien. Y valía un euro 80, un euro 30, una cosa así. Súper barato. Y yo dije, de perdido al río. Y tenía que llegar a un cierto número de productos para que me dieran un código y eso. Y pues dije yo, venga, de perdido al río. Y luego ya lo siguiente y último es esta paleta de aquí que me llama mucho la atención. Y es una paleta de rostro. ¿Por qué no me he cogido ninguna paleta de ojos? Porque yo en las paletas de ojos ya he probado varias cosas de paletas de ojos. Las individuales no, pero las paletas de ojos son un poquito, para mi punto de parecer, un poco truñis. Entonces yo no me suelo coger. Si me suelo coger algo individual, pero es que individual luego no lo utilizo. Y bueno, la paleta de rostro del ideal es esta de aquí. Yo me cogí la tonalidad 01. Y es esta de aquí. Tiene un contorno, un colorete y dos iluminadores que me parecía, me parece una fantasía. Yo dije, esta paleta lleva mi nombre. Y nada, no tiene ningún espejo ni nada. Es como súper simple. Me costó también súper barato, unos 3 euros y pico, una cosa así. Y yo dije, pues nada, por 4 productos, unos 3 euros y pico, una cosa así, o dos euros y algo. Dije yo, pues me lo llevo. Lo pruebo y os contaré a ver qué tal. Hay cosas de Kiko que a mí me encantan. Y hay otras cosas de Kiko que no me gustan mucho. Pero las cosas en polvo y lo de rostro siempre me suelen gustar muchísimo. Por eso me cogí bastantes cosas así de rostro y eso. Y nada, y esto por aquí. Proseguimos ahora con Primor. Y Primor, nada, me cogí tres cositas porque en este vídeo os voy a enseñar esto que estoy sacando. Y en otro vídeo os enseñaré productitos que me cogí por un euro que la verdad que está genial. Bueno, por aquí saco un producto que valía un euro y es un labial de Rimmer London. Y yo vi esta tonalidad aquí, es la 700, vale un euro. Tenía bastante cantidad, ¿vale? Y esto aunque sí que huele súper bien, ¿vale? No tiene ninguna pinta de que esté así ni tal, malo ni nada. Pero dije yo, voy a probarlo porque tengo ganas. Y es un marroncito nude muy bonito. Ya sabéis a mí la obsesión que tengo con los nude en general. Y mirad, va perfecto, mirad, va perfecto este con el gloss de Kiko. Que yo creo que voy a hacer combination, el asma station. Porque oye, y por un euro dije yo, me lo llevo, me lo llevo. Proseguimos y me cogí el iluminador de la colección Lovelet, muy bien. Lovelet pastel tropic. Y ya sabéis que os hice una reseña, que si no la habéis visto os lo voy a dejar por aquí. De productitos en general y uno de ellos fue el iluminador. Este no en concreto, sino el gold. Y yo me cogí el pitch. Yo os dije que sí, que era un iluminador súper reflectante, súper bonito. Pero para mi tipo de piel el gold se subía un poquito, un poquito más subidito de mi tono de piel. Entonces se me quedaba una marca. Es verdad que si luego tú lo trabajas, lo difuminas bien y eso. No se nota tanto la marca, pero sí. Y yo cuando vi el pink, pues dije yo, lo he perdido a Río Meris. Y este creo que me va a encantar. ¡Guau! Que son súper sedosos y es que valen súper barato. No recuerdo si eran dos euros y pico, dos euros y noventa y nueve. Que está de rebajita. Y mira, ¡guau! Este sí me va a gustar. Mira, qué potencia, nena. ¡Qué potencia! Y yo dije, pues por ese precio me lo cojo porque pues me ha dado por buscar en las gavetitas esas de un euro, un euro noventa y nueve, dos con algo. Me ha dado por eso y ahí estoy encontrando chollamene. Y hay muchos chollos con que aprovechar. Vale, proseguimos con una paleta que yo la había visto en web por cinco euros y pico. Y me llaman muchísimo la atención los tonos. Y esta de aquí de Weibo. Y la colección esta está como súper barata todo, ¿vale? Y yo me llamó, lo que más me llamó la atención fue pues la paleta. Como no, la Junkie y no se va a coger una paleta. Y esta valía unos cinco euros y pico y me llamó mucho la atención. Y diréis, Junká, si es un poco más de lo mismo. Pero estas filas de aquí me llaman mucho la atención. Este verde me encantó. Este también. Y luego tiene neutro. Es como que es una paleta como para mi punto de vista como perfecta. Un negro. Un vainilla, un blanco, transiciones. Tiene shimmer y mollón de color así súper llamativo. Podéis hacer con esta paleta lo que queráis. Cualquier tipo de look más llamativo, más neutro porque queda espectacular, segurísimo. ¿Quiero probarla? Sí. ¿Sigue en la web? Creo que sí. Yo el otro día lo miré por si acaso y seguía para enseñaros el vídeo. Pero cuando lo suba ya no sé si estará. Pero si está o lo reseñaré y eso y lo buscaré por otras webs por si acaso. Pero oh my goodness, oh my goodness por cinco euros y pico. Yo dije, me la llevo. Me la llevo. Bueno, otra cosita. Y es que esto Miriam lo recomienda hasta la saciedad. Y es de la marca Vivien Sabor. Y son los labiales mattes, magifiques, ¿vale? Y yo dije, wow, están de rebaja. No recuerdo si estaban a 2,99, 1,99, una cosa así. Yo me cogí en tono 212. Y es que no lo puedo abrir ahora mismo porque está repegado. Repegadito, repegadito con eso. Entonces yo, bueno, me lo voy a comprar porque me parece preciosísimo. Es un tono nude, rosáceo, muy bonito. Que la verdad que me llama mucho la atención. Y como ya os he dicho, es el 212. Y yo dije, si la Miriam dice que es bueno, es bueno, Meris. Es bueno. Entonces nada, Miriam del canal Miriam Cecilia. Y luego lo siguiente y último que me cogí fue esta paleta de aquí. Que estaba a 2,99, una cosa así. Es una paleta de contorno para el rostro. Y quiero abrirla para enseñárosla porque no lo he abierto ni nada. Y este es en el tono número 02. Mira, es esta paleta de aquí. Lleva el contorno y dos iluminadores. Me parece una paleta como súper completa. Me la cogí porque cuando vaya de viaje no me quiero llevar muchísimas cosas. Cuando vaya a ver mi familia y eso. Porque yo sé que no me voy a maquillar sin como muy potentón ni nada de eso. Y esta paleta como que ocupa muy poquito y eso. Y también quería probar un poquito más la marca de Vivian Sabot. He probado muy pocas cosas. En próximos vídeos veréis cositas de Vivian Sabot que quiero probar y eso. Y nada. Y esto por aquí. Valía 2,99 o 1,99 o una cosita así. De todas formas os voy a dejar todos los precios por aquí. Y me pareció que estaba súper bien de precio. Y es de la colección Marin... Marinieres. O algo así. Vaya. Como tipo marinero. ¿Vale? Es verdad que esta colección es bastante antigua. Pero, oye. De perdido a río chiquillo chiquilla. Y ya por último, ultimísimo os quiero enseñar nada. Dos cositas que me cogí en Primark. Y lo primero que os voy a enseñar, obviamente, son las toallitas. Que son estas toallitas que utilizo yo para quitarme los swatches y todas esas cosas que gasto un montón. Y eso. Y me cogí un paquetito de estas. Que estas son de mi favorita. Que es la Cool & Coombenberg. ¿Vale? Que es de pepino y huele espectacular. De verdad. Es esta la que yo tengo aquí para quitarme los swatches. Y me encanta. Y cogí reposición. Y luego, por lo que pequé, fue por esta maravilla. Estoy enamorada. Y encima lo cogí súper económico. Por la mitad de precio. Y es... Este espejo de aquí. No me digan que no es bonito. Es de Winnie the Boo. Yo soy la gilipichi. ¿Vale? De todo lo que es Disney y eso. Y me pareció muy guay. Y me acuerdo yo que estaba hablando con Miriam. Del canal Miriam Cecilia. Y le estaba diciendo. Tía. Lo estaba soltando. Lo estaba cogiendo. Y ella. Cógetelo que luego te vas a arrepentir. Cógetelo que por 4 euros. Mira. Por 4 euros. Te vas a arrepentir. Cógetelo. Cógetelo. Pues. Al final le hice caso. Me lo cogí. Porque si no llego a cogérmelo. Luego al final me arrepiento. Y de verdad. Y por 4 euros está genial. Tiene muchísimas promociones. Y muchísimas cosas ahora mismo. Y bueno. No lo voy a sacar. Porque los quiero. Los quiero dejar. Para la nueva casa. ¿Vale? Y para el nuevo estudio. Y todas esas cosillas. Que puede ser que sea para el año que viene. Pero bueno. Los quiero guardar y eso. Pero es que me parece muy cuqui. Bueno. Al final. Es de estos que son así. A ver. Los voy. Por eso he quitado esto. ¿Vale? Son de estos que se apoyan así. Que me parecen muy cuqui. Y es bastante amplio. ¿Vale? Es decir. Y son como. Sí. Como grandecito. ¿Vale? Me parecen muy cuqui. Y vosotros que hubierais hecho. O lo hubiera cogido. O no. La loca de los espejos. Mary. La loca de los espejos. Y ya está. Hasta aquí el videazo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchísimo. Este vídeo. Y estas compritas. Y estas ganguitas. ¿Habéis pecado vosotros y vosotras? En Kiko. En Primor. O en algún sitio. O en Maquillalia. Contadme. Contadme. Que me gusta a mí. Un zarceillo. Un potinguil. Y nada. Chiquillos. Chiquillas. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchísimo. Este videíto. Que si es así. Dale deditos para arriba. Si no estáis suscritos a este canal. Os podéis suscribir por el botoncillo. Es lo bonito. Y te hagan deciros de aquí abajito. Porque es totalmente gratuito. Y así que sí. Que de aquí más nos. Huesazo. Bien. 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 Hermes. Y que nos vemos en el siguiente videazo. Chao. Un boncillo. Y a ti lo ven. Chao.